Que triste estoy al ponerme a recordar Que mi único amor se acaba de marchar Tengo que encontrar a alguien a quien amar Porque en esta vida estoy en soledad No quiero sufrir porque el alma se me va Tengo mucho tiempo, aún puedo llegar Quiero gritar con todo el corazón Al cielo y que oiga Dios, que más me siento yo No quiero pensar que mi vida terminó Yo quiero soñar que tengo un nuevo amor Yo quiero sentir que el alma se me va Yo quiero llegar a la felicidad No quiero sufrir porque el alma se me va Tengo mucho tiempo, aún puedo llegar Quiero gritar con todo el corazón Al cielo y que oiga Dios, que más me siento yo No quiero pensar que mi vida terminó Yo quiero soñar que tengo un nuevo amor Yo quiero sentir que el alma se me va Yo quiero llegar a la felicidad Yo quiero sentir que mi vida terminó Y yo quiero invitó Yo quiero empezar un nuevo amor Y yo quiero sentir que el alma se me va A veces en la vida estoy tratando de sentir amor Pero siempre digo no, por miedo a que sea peor Y veo tu rostro en cada flor, mi mente se vuelve un descontrol Y salgo en busca de tu amor, ay maldito orgullo me dice no A veces en la vida estoy tratando de sentir amor Pero siempre digo no, por miedo a que sea peor Y veo tu rostro en cada flor, mi mente se vuelve un descontrol Y salgo en busca de tu amor, ay maldito orgullo me dice no Quiero saber dónde está tu vida, quiero saber dónde estarás Quiero saber dónde están tus besos, dime dónde estás Quiero saber dónde puedo hacer mi nada, quiero saber dónde estarás Quiero saber si todavía me quieres, dime dónde estás amor A veces en la vida estoy tratando de sentir amor Pero siempre digo no, por miedo a que sea peor Y veo tu rostro en cada flor, mi mente se vuelve un descontrol Y salgo en busca de tu amor, ay maldito orgullo me dice no Quiero saber dónde está tu vida, quiero saber dónde estarás Quiero saber dónde están tus besos, dime dónde estás Quiero saber tu dulce mirada, quiero saber dónde estarás Quiero saber si todavía me quieres, dime dónde estás Quiero saber dónde está tu vida, quiero saber dónde estarás Quiero saber dónde están tus besos, dime dónde estás Quiero saber tu dulce mirada, quiero saber dónde estarás ¿Quiabés si todavía me quieres, dime dónde estás? Quiero saber dónde está tu vida, quiero saber dónde estarás Quiero saber dónde están tus besos, dime dónde estás Quiero saber tu mirada, quiero saber No sientas la tristeza dentro de ti Solo recuerda, solo recuerda un día feliz Si no encuentras consuelo tu corazón Busca otra oportunidad, búscala sin esperar Pero no te olvides que está bien llorar Que también el amor necesita migrar Y no sientas vergüenza cuando te bien llorar Porque tú cuando lloras es amor de verdad Pero no te olvides que está bien llorar Que también el amor necesita migrar Y no sientas vergüenza cuando te bien llorar Porque tú cuando lloras es amor de verdad Que en tu vientre está No sientas vergüenza cuando te bien llorar dentro de ti, solo recuerda, solo recuerda un día feliz, si no encuentra consuelo tu corazón, busca otra oportunidad, búscala sin inspirar. Pero no te olvides que está bien llorar, que también el amor necesita emigrar, y no sienta vergüenza cuando te ven llorar, porque tú cuando lloras es amor de verdad, que en tu vientre está. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo quieres que me olvide de ti amor, si cuando paso por la plaza, me detengo al recordar, esos momentos que solíamos jugar? ¿Cómo quieres que te arranque de mi corazón, si tú eres lo que yo tanto anhelé? No me pidas que deje de soñar, porque siempre mi alma estará inspirándote, si decides olvidarme, aunque sea deja que mis lágrimas, hoy se derrame por ti. ¿Cómo quieres que te arranque de mi corazón, si tú eres lo que yo tanto anhelé? No me pidas que deje de soñar, porque siempre mi alma estará inspirándote, si decides olvidarme, aunque sea deja que mis lágrimas, hoy se derrame por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando te miré aquella vez, me di cuenta cuánto yo te quería, y mi corazón te empezó a amar, pero este amor me hirió día a día. Recuérdame, amor, recuérdame sin dolor, que el tiempo pasa entre los dos, y aún te amo. ¡Suscríbete al canal! 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 Nada me hará ya sufrir, nada de tristeza en mí Solo si logro encontrar a alguien que me pueda amar Nada tú ya vas a sentir, nada tú me podrás decir Solo sé que vas a sufrir porque tú me verás feliz sin ti Hoy en mi vida ya no estás y no dejo de pensar que esa es la realidad De mi vida y yo ya no quiero recordar tanto daño tiempo atrás Solo quiero encontrar un amor real Nada me hará ya sufrir, nada de tristeza en mí Solo si logro encontrar a alguien que me pueda amar Nada tú ya vas a sentir, nada tú me podrás decir Solo sé que vas a sufrir porque tú me verás feliz sin ti Solo sé que vas a sentir, nada tú me podrás decir Solo sé que vas a sentir, nada tú me podrás decir De noche y de día pienso en ti, sabes que sin ti no podía vivir Y ahora tú me dices que te vas, pero tú de mí no te olvidarás Me siento tan tonto al recordar, que tú me engañaste sin pensar Pero yo podría quererte más, que esa persona con quien andas Yo me moriría si te viera un día, que me dijeras que ya no eres mía Que más me sentiría de haberte esperado, que todos estos años tú me has engañado Yo me moriría si te viera un día, que me dijeras que ya no eres mía Que más me sentiría de haberte esperado, que todos estos años tú me has engañado De noche y de día pienso en ti, sabes que sin ti no podría vivir Y ahora tú me dices que te vas, pero tú de mí no te olvidarás Me siento tan tonto al recordar, que tú me engañaste sin pensar Pero yo podría quererte más, que esa persona con quien andas Yo me moriría si te viera un día, que me dijeras que ya no eres mía Que más me sentiría de haberte esperado, que todos estos años tú me has engañado Yo me moriría si te viera un día, que me dijeras que ya no eres mía Que más me sentiría de haberte esperado, que todos estos años tú me has engañado Que más me sentiría de haberte esperado, que todos estos años tú me has engañado No te imaginas Cómo late mi corazón Cada vez que te encuentro O cada vez que por casualidad Te veo pasar Me causaste un fuego inmenso en mi interior Solo lograré apagar Si me das el agua de tu amor Te amé así de pronto Sin conocerte Debe pasar por las calles Donde yo lloraba amor Cuando te cruzaste tú Fuiste como un pañuelo Que suavemente iba secando Aquellas lágrimas Que sin saber Estaban allí Esperando por ti Me causaste un fuego inmenso en mi interior Solo lograré apagar Si me das el agua de tu amor Te amé así de pronto Sin conocerte Sin conocerte Debe pasar por las calles Donde yo lloraba amor Cuando te cruzaste tú Cuando te cruzaste tú Te amé así de pronto Yo me lloraba amor Cuando te cruzaste tú No, no puedo yo entender Cómo hice para decirte adiós Si tú eres el amor Que yo soñé Y al abrir mis ojos Sin pensar en nada Cerré mi corazón Me olvidé de nuestro amor Ay, perdóname Por decirte tantas cosas Ay, perdóname Por correrte sin saber Ay, perdóname Por decirte tantas cosas Ay, perdóname Por correrte sin saber Que cuando me quede solo A gritos te llamaré No, no puedo yo entender Cómo hice para decirte adiós Si tú eres el amor Que yo soñé Y al abrir mis ojos Sin pensar en nada Cerré mi corazón Me olvidé de nuestro amor Ay, perdóname Por decirte tantas cosas Ay, perdóname Por correrte sin saber Ay, perdóname Por decirte tantas cosas Ay, perdóname Por correrte sin saber Que cuando me quede solo Que cuando me quede solo A gritos te llamaré Ay, perdóname Música Ay, perdóname ¡Gracias! 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 Que solo tu me das amor Que yo sin ti no puedo vivir Y solo tu me harás feliz a mi ¡Gracias! Sé que es una locura Porque tú ahora te alejas de mi vida Tú eres solo ternura Y mi corazón solo siente amargura Por dejarme así Quédate, por favor, que solo tú me das amor Que yo sin ti no puedo vivir Y solo tú me harás feliz Quédate, por favor, que solo tú me das amor Que yo sin ti no puedo vivir Y solo tú me harás feliz a mí Y solo tú me harás feliz a mí